Bueno, vamos a hablar otra vez de Pesach, pero esta vez de otro tema. No vamos a hablar de matzah, no vamos a hablar de vino, ni de maror. Y bueno, si no hablamos de eso, ¿de qué vamos a hablar de Pesach? Mira, sorpresa. Los últimos días de Pesach. Jamito llega un día a casa, le cuenta a su mamá. Mamá, me contaron hoy lo que pasó. Hace tres mil años atrás, los judíos estaban atrapados entre el mar y los egipcios, el mar adelante, los egipcios atrás, y Moisés no sabía qué hacer. Sacó su celular, llamó pidiendo ayuda, y mandaron unos aviones que tiraron unos misiles a los egipcios y cayeron por paracaídas, rampas y partes de puentes. Los judíos armaron un puente, cruzaron el mar, y miraron para atrás y vieron cómo los egipcios desaparecieron por unos misiles y bombas que cayeron en los aviones, y así se salvaron. La madre escucha y dice, Jamito, ¿es eso lo que te enseñaron en la escuela? No te puedo creer. Dice, Jamito, mira mamá, si te cuento lo que realmente me contaron, nunca lo vas a creer. El séptimo día de Pesach, conmemoramos la cruce del mar, el Yam Suf, el mar de Junkos. Siete días después que los judíos se llaman a Egipto, el faraón se arrepintió, los persiguió, y Dios hizo el milagro que partió al mar para que cruce el pueblo judío. Ahora, si bien la Torah nos cuenta lo que pasó, la Torah no nos cuenta siempre todo lo que pasó. Solamente nos cuenta aquellos detalles que contienen una enseñanza y un mensaje para todos, en todos lados, siempre. ¿Qué aprendemos de ese milagro? ¿Por qué Dios tuvo que partir al mar para salvar al pueblo judío? ¿Pudo haber hecho otro tipo de milagros, como sugerió Jamito en su cuento? Y la respuesta es de que la partición del mar no fue solamente un milagro práctico para salvar a los judíos del peligro, sino de que la partición del mar refleja lo que ocurrió en ese momento a nivel cósmico. El partir al mar implica revelar lo oculto. El lecho marino está siempre oculto por el agua, partir al mar implicaba que lo que está siempre oculto se reveló en este momento, en el mar y en todo el mundo. Ese fue un paso importante en el proceso de liberación del pueblo judío que empezó con el éxodo y culminó siete semanas después en el monte Sinaí cuando recibimos la Torah de Dios. Y así también nosotros que buscamos nuestra autoliberación empezando en Pesach con la matzah y el vino y siguiendo una semana después con la partición del mar, la idea es que accedamos a nuestro lecho marino, a nuestra esencia y revelarla y de esa manera lograr poder liberarnos de nosotros mismos, de nuestras apariencias. Feliz Pesach. Nos encontremos en Shavuot, en el monte Sinaí.